Para trabajar con imágenes digitales vamos a utilizar el software Fotofiltre el cual lo podemos encontrar en la sección de tutoriales y ayudas de este curso en la sección de imágenes aquí pueden ver el link que dice Programa Fotofiltre hacemos clic en este link y nos va a aparecer nuevamente la forma de descarga le decimos ya saben que ejecutar lo descarga y lo ejecuta inmediatamente guardarlo nos da la opción de guardarlo en alguna carpeta y después lo podemos reinstalar en algún otro equipo y luego le voy a dar clic en guardar, dar descargas como pueden ver el archivo es pequeño de 3.92 MB, ya lo descargó ya que lo descargó le doy a ejecutar y me debe ver, después de una ventana de advertencia a la cual acepto me debe aparecer la ventana de instalación aquí la podemos ver le damos continuar que es donde dice Next aceptamos la licencia, de acuerdo haciendo clic aquí nos dice I accept y le doy en el botón de continuar que es donde dice Next nos pregunta a donde deseamos instalar el software lo dejamos por default donde él lo coloca y le damos continuar nos dice que si deseamos crear un grupo de menú le decimos que sí, le damos continuar aquí en esta parte nos pide que si deseamos instalar una barra de búsqueda no es importante, son anuncios entonces le damos que no quitamos esta opción y le damos continuar que nos crea un icono en el escritorio está bien, lo dejamos marcado y le damos instalar y comienza el proceso de instalación el cual fue sumamente rápido y aquí ya concluyó y nos dice que si deseamos correr Fotofiltro una vez que concluyamos la instalación lo dejamos así hacemos clic en terminar y vamos a ver que se ejecuta el programa de Fotofiltro el programa viene en inglés los que quieran trabajar en inglés pues lo pueden hacer pero si desean cambiar el idioma del programa al español ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar la aplicación nos vamos nuevamente a la plataforma y en la misma sección en la parte de abajo donde estaba la línea del programa vamos a encontrar el archivo con la traducción al español hacemos clic y nos va a volver a preguntarte si hacemos guardar en esta ocasión aquí es importante saber donde se guarda el archivo yo le voy a dar la opción de guardar como y le voy a decir que se guarde en mis documentos el archivo se llama Translation es un archivo PLG le digo guardar aquí yo ya lo tenía instalado así que le digo que lo reemplace así me voy a abrir carpeta ahora y vean como me marca el archivo ahora voy a hacer clic con el botón if derecho del mouse y del menú contextual que me sale voy a seleccionar la opción de copiar copiar luego me voy a mi disco duro a raíz y busco la carpeta que se llama archivos de programa hago doble clic aquí donde se instalan todos mis programas entonces voy a buscar la carpeta de fotofiltre aquí la pueden ver fotofiltre y hago clic con botón derecho sobre la carpeta me vuelve a aparecer una opción de menú le digo que quiero pegar el archivo que tengo ahorita copiado aquí me va a mandar una advertencia de que lo tengo que hacer con permiso de administrador entonces le voy a continuar como administrador va a sobreescribir el archivo y una vez que concluyo cierro mi ventana ejecuto el programa de fotofiltre y como pueden ver ya los menús se encuentran todos en español en el siguiente tutorial vamos a abrir una imagen y vamos a ver cuáles son los procesos a seguir para modificarla con este programa con este programa de fotofiltre con este programa de fotofiltre con este programa de fotofiltre